Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos ¡Dale tú! ¡Suelta! Bebe, pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimientos Y viéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves, te llamas la rumba Deja que te lleves hoy por hoy Al amor, todo el mundo le debe Pero le saltamos bailando Seguimos dándole ¡Ay, ay, ay! Quienes a quien nos pare ¡Ay, ay, ay! Quiero saber el mundo ¡Ay, ay, ay! Hay un minuto, es una hora Y una hora, es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Bailando así, pidiendo más y más Si tú eres sexy y ce合en Put tu cansada en el borde Put tu hands up in there Put your hands up in the air Put tua hands up in the air Putt tu nhân Putt tu veins up in the air Put your hands up in there Putt tu hands up in there Putt tu hands up in there Putt tu setzt en el borde Oh-ho-ho… Turn up the music. Oh-ho-ho… Turn up the music. Turn up the music. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!